el tema relativo a los mecanismos alternativos a conflictos y para ello vamos observando, ¿no es cierto?, estas pequeñas filminas que he preparado. Ahora, lo primero que habría que señalar es la terminología. En realidad, cuando hablas de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, estás señalando, ¿no es cierto?, que se trata de herramientas que son alternativas. O sea, cuando hablas de alternativo, efectivamente tiene que haber algo respecto de lo cual esta herramienta resulta alterna o alternativa. Evidentemente, ese es el proceso judicial, ¿no? Cuando hablan de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, están hablando de mecanismos distintos al proceso judicial, por eso alternativos a eso. Entonces, esa, digamos, es la lógica de la SMARC, ¿no? Ahora, esto SMARC, en realidad, esta terminología, viene del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón existe los denominados alternative dispute resolution, ¿no? Que significa lo mismo, ¿no? Resolución alternativa de disputa se traduciría, ¿no? Ahora, una precisión adicional. Entonces, cuando hablamos en el mundo nuestro civil o de MARX, o mecanismos alternativos de resolución de conflictos, estamos hablando de todos aquellos mecanismos distintos al proceso judicial, ¿no? Si hablamos de MRC, o sea, de mecanismos de resolución de conflictos, ahí ya estaríamos observando adicionalmente al proceso también, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora, dentro de la tipología de diferentes mecanismos de resolución de conflictos, no solo los alternativos, está también el proceso judicial. Pero, nuevamente, cuando hablan únicamente de MARC o ADRs, ¿no? Están hablando de mecanismos todos, salvo el proceso judicial, porque la nominación se construye por exclusión del proceso judicial. Muy bien. Dicho esto, entonces, hablemos de todos los diferentes mecanismos de resolución de conflictos que existen, ¿no? Lo primero que habría que señalar, ¿no? Es una franja inicial que es conocida como la autotutela, ¿no? Los mecanismos de autotutela. Ahora, una cosa que va a ser importante en el curso, y desde ahora la señalo, y no solo para el curso, sino para su vida profesional e incluso, yo diría, sociocultural, ajeno al tema propiamente del derecho, es entenderse, ¿no? Y para entenderse hay que manejar un buen castellano. Y el castellano, como ustedes saben, tiene, digamos, surge del latín, del latín vulgar, y además en sus, digamos, en sus raíces, las diferentes palabras poseen, digamos, antecedentes diversos, ¿no? El griego, este, hasta incluso árabe, ¿no? El árabe, hay mucho árabe en el castellano, por más de que no, muchas personas no sean conscientes, tiene que ver con la conquista árabe de España, ¿no? Que fue casi como ocho siglos, siete siglos y pico, ¿no? Pero bueno, entonces, este, para el mundo del derecho, por ejemplo, el latín es muy, es muy, este, usado y, bueno, incluso ustedes deben haber llevado cursos de derecho romano, ¿no? Pero bueno, para entendernos siempre hay que usar tres reglas, ¿no? Primero, el buen castellano que presupone, y yo lo mencionaré cuando se requiera, el conocimiento de algunas raíces latinas, griegas, etcétera, ¿no? Segundo, la lógica, cuando hay alguna inquietud sobre cualquier concepto, etcétera, tienen que usar como segundo punto su lógica. Y el tercer punto, en realidad, recién es la dogmática, el uso, ¿no? Que tengan almacenada en la cabeza. Entonces, cuando hay algún tipo de pregunta, les recomiendo, usen esos tres pasos, ¿no? Primero, el castellano, con el tema de las etimologías. Segundo, la lógica. Y tercero, recién, la técnica. No es al revés, ¿no? Como un loro busca algo que esté en su cabeza memorizado, ¿no? Muy bien, entonces, el primer tipo de mecanismo de resolver conflictos son los que se conocen como autotutelares. O sea, la autotutela. Vuelvo al caballito de batalla, ¿no? Autotutela, ¿no? Auto significa por sí mismo, ¿no? Tutela, tutelaen, tutelan, latín, protección, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra castellana, evidentemente, tutela, ¿no? Autotutela, se protege a sí mismo, ¿no? Se protege a sí mismo. Entonces, en la autotutela, ¿qué sucede, no? Lo que sucede es que en este tipo de mecanismos, ¿no? Es la misma parte, ¿no? Una de las partes de las que están en conflicto. Posee una fuerza que se lo permite, o una posición de dominio, ¿no es cierto? Que también le posibilita resolver el conflicto por sí misma, ¿no? Por mano propia, si quiere. Frente a la otra parte, ¿no? Entonces, nuevamente, en la autotutela, ¿no? Una sola de las partes resuelve el conflicto respecto de la otra, que tiene con respecto de la otra, porque tiene la fuerza para ello o una posición de dominio que se lo permite, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si quieren graficarlo, ¿no? Por ejemplo, algunos en la dogmática les gusta graficar, sería A, ¿no? Y una línea, una flecha, podría ser hacia abajo, ¿no? Porque A imprime su fuerza, su posición, A, B, ¿no? Hacia abajo. A, hacia abajo, flecha, B, ¿no? Entonces, en ese caso, nuevamente, una de las partes es la que resuelve el conflicto, ¿no? Frente a la otra. Ahora, la primera pregunta que debe surgir aquí es la siguiente, ¿no? ¿Y la autotutela podría ser la regla para un sistema de resolución de conflictos? Y, evidentemente, no, ¿no? Y si la autotutela fuera la regla, ¿no? Significaría que estaríamos casi, pues, en un estado de naturaleza en que todos resolvemos nuestro conflicto por mano propia, ¿no? Y no tendría sentido, por ejemplo, el sistema jurisdiccional, ¿no? El proceso judicial, la jurisdicción del Estado, no tendría ningún sentido, ¿no? Si la autotutela fuera la regla. Evidentemente, la autotutela no es la regla. La autotutela es la excepción, ¿no? Y, no obstante ello, al día de hoy todavía, por un tema, digamos, tradicional, diferentes ordenamientos, como el nuestro, como, por ejemplo, el español, entre otros, todavía aún regulan mecanismos de autotutela, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si piensan en el derecho civil, en nuestro código civil, recordarán que hay unos mecanismos de defensa posesoria, ¿no? Si alguien ingresa a la casa de uno de ustedes, ¿no? Y en la tarde, imagínense que no estuviéramos con el COVID y ustedes salieran, pues, libremente y vuelven en la tarde a su casa y encuentran a alguien metido, ¿no? Ahí tienen que demandarlo judicialmente, tienen que iniciar un arbitraje, citarlo a conciliación. No, no. Pero, usando la fuerza, digamos, del caso y de manera inmediata, el derecho civil les permite sacar a esa persona de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de autotutela. Lo mismo sucede si tienen un vecino que, pues, siembra un árbol inmenso y las ramas del árbol traspasan vuestra medianera, ¿no? Y, por ejemplo, destrozan sus cordeles de ropa, no sé, o algún tipo de carport que hayan fabricado, o lo que sea, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Iniciar un arbitraje, una demanda judicial, no? Simplemente, el derecho civil les permite que corten las ramas que cruzan la medianera de su propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son casos todavía existentes de autotutela en el campo civil, ¿no? En el campo, en otro campo, por ejemplo, ¿no? En el penal, uno de ustedes sale, en el caso de que cuando volvamos, pues, a la calle de manera libre, ¿no? Sale tranquilo y, de repente, en una esquina oscura, ¿no? Donde la luz no le da, aparece un tipo y le cae encima con un cuchillo en la mano, ¿no? Entonces, claro, momento, deténgase, caballero, vamos a iniciar un proceso judicial, vamos a iniciar un arbitraje, no, no, no. Ahí lo que el derecho le permite, ¿no es cierto?, es defenderse, ¿no? De manera, evidentemente, digamos, racional, ¿no? Porque hay un ataque, pues, que uno no ha motivado, etc., ¿no? Y usando la fuerza para ello, ¿no? Cogerá, pues, un palo que está ahí en el suelo y se defenderá del atacante con el cuchillo, ¿no? Bueno, evidentemente eso es la legítima defensa, que es un supuesto de autotutela del derecho penal, ¿no? ¿Qué más? Imagínense que ustedes son trabajadores y yo soy el dueño de la fábrica, ¿no? Entonces, ustedes son mis trabajadores. ¿Y qué sucede? El mes de enero, febrero, marzo, abril, no les pago, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, podrían iniciar efectivamente un proceso, ¿no?, laboral, etc. Claro que sí, pero podrían también, ¿no?, usar una posición de dominio que tienen y sabiendo que el nivel de ventas es altísimo hacia Europa de mi empresa, justamente en el mes de mayo y junio se van a la huelga, ¿no? Y claro, yo no voy a resolver mi problema en un mes. Tendría que contratar un nuevo personal, tendría que capacitar lo absurdo, ¿no? Y a través de la huelga podrían, evidentemente, lograr una solución conmigo, ¿no? Entonces, la huelga, como el cierre patronal del otro lado, son mecanismos de autotutela del derecho laboral colectivo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más hay? Bueno, en el derecho internacional público, ¿no? Un viejo mecanismo que existirá mientras el ser humano pise este planeta, ¿no? Si el país azul ataca con sus portaaviones al país verde, ¿qué puede hacer el país verde, no? El país verde saca su portaavión y también ataca al país azul, ¿no? Evidentemente es el viejo mecanismo de la guerra, ¿no? Que también es un mecanismo de autotutela. Y, bueno, entonces así tenemos un panorama para que observen en el cual tenemos que la autotutela todavía tiene algunas herramientas reconocidas en los ordenamientos. Son muy pocas, si se han dado cuenta, ¿no? Pero todavía existe, ¿no? Todavía hay mecanismos de autotutela. Muy bien, entonces, nuevamente, la autotutela, la propia parte, resuelve su conflicto, ¿no? Porque tiene la fuerza o la posición de dominio que se lo permite, ¿no? La fuerza, por ejemplo, la legítima defensa, posición de dominio, la huelga, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es la autocomposición, no? ¿Qué cosa es la autocomposición? Otra vez, ¿no? Autocompositio, ¿no? Auto, ¿no? Compositio viene a su vez del latín componere, ¿no? Que significa resolver, ¿no? Este, de ahí viene la palabra, evidentemente, castellana, componer, ¿no? Entonces, que resuelven por sí mismos, ¿no? Ahora, ¿quiénes resuelven por sí mismos? Evidentemente, aquí, las partes, ¿no? En la autocomposición son las mismas partes quienes llegan a un acuerdo que permite la solución del conflicto, ¿no? Llegan a un acuerdo que permite la solución del conflicto. Las mismas partes, ¿no? Y, bueno, en la autocomposición, evidentemente, tenemos una figura por antonomasia, ¿no? Que es la transacción, ¿no? En la transacción, que es un acuerdo, finalmente es un contrato, ¿no? En la transacción, las partes ceden recíprocamente sus posiciones, ¿no? O sea, cada parte cede en algo su posición para efectos de lograr un acuerdo que permita resolver el conflicto que las, que digamos, que las vincula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si A quiere que B le devuelva la casa que le ha rendado, su posición es, ya venció el contrato, ¿no es cierto? Así que, hoy mismo necesito la casa, ¿no? ¿Cuál es la posición de B? La posición de B es que hoy mismo no le devuelve nada. Entonces, ahí tenemos el conflicto, ¿no? Para lograr una transacción, habría que encontrar un acuerdo, ¿no? Entonces, ese acuerdo va a exigir que cada parte ceda en su postura. Entonces, por ejemplo, podrían ceder cada una y A ya no va a plantear que la devolución sea aquí y ahora, sino, por ejemplo, le va a otorgar unos meses, pongamos un par de meses a B para que le devuelva el inmueble, ¿no? Y B también va a ceder. No es que ya no quiere devolver nada, sino que acordará devolverlo, pero en ese plazo de tiempo que las partes están estableciendo, ¿no? Entonces, la transacción es el gran mecanismo de autocomposición, ¿no? Y por si acaso, es como comentario, dentro del proceso civil existen mecanismos o formas especiales de conclusión del proceso, que también son autocompositivas, que tienen que ver con la voluntad de ambas partes, ¿no? La voluntad de una que encuentra la recepticia en la otra o la voluntad absolutamente bilateral de ambas, ¿no? Por ejemplo, el desistimiento de la pretensión, ¿no? El desistimiento del proceso, bueno, la pretensión lo hace el demandante, ¿no? El allanamiento que lo hace el demandado, el desistimiento del proceso, que en el fondo son ambas partes, ¿no? Inclusive, algunos creen que el abandono también, ¿no? Pero bueno, el abandono es discutible, ¿no? Porque más bien el abandono no es un tema de voluntad, sino una sanción procesada por inactividad, ¿no? Entonces, por si acaso, también podríamos observar formas autocompositivas, inclusive dentro de un proceso judicial, civil. Muy bien, entonces tenemos ya la autotutela, tenemos la autocomposición. ¿Qué más? Y tenemos además una tercera franja que es llamada la heterocomposición. Nuevamente, siempre hay que partir del origen, digamos, en verdadero significado, ¿no? Etimoslovos, ¿no? De ahí viene la palabra etimología, ¿no? De las palabras. Y aquí tenemos dos raíces, ¿no? Hetero y compositio, ¿no? En este caso, hétero significa distinto. Entonces, si se dan cuenta, ya habíamos visto que compositio, que viene de componere, el latín, ¿no es cierto? Significa resolver. Y hétero, que en realidad es griego, ¿no? Significa distinto. Entonces, heterocomponere o heterocompositio es la resolución del conflicto por alguien distinto. O sea, en este caso, para la solución de la controversia, va a participar, va a ayudar o a ayudar un tercero. Esa participación o ayuda, si quieren, mejor aún, porque participación viene, al final la raíz latina es pars, de ahí viene la palabra parte. Entonces, digamos, la ayuda de ese tercero, la parte, digamos, la actividad de ese tercero, va a apuntar, va a perseguir la solución de la controversia. Pero, 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 esa heterocomposición y esa ayuda del tercero para la solución del conflicto, en realidad tiene dos niveles de intensidad diferentes. O sea, la heterocomposición tiene dos modalidades, y que se explican de manera gráfica. Primero, hay una heterocomposición horizontal, ¿no? Horizontal es esta línea, ¿no? Esto es horizontal. Claro, lo que pasa es que, miren, aquí está A, aquí está B, y en esta línea, en la misma línea, en el mismo, digamos, la misma línea horizontal, estaría en medio acá el tercero. Entonces, si se dan cuenta, su posicionamiento es un posicionamiento interpartes, o sea, está entre las partes, latino, interpartes, ¿no? O sea, entre las partes. O si quieren, simplemente, es una heterocomposición horizontal, ¿no? Porque está en el mismo nivel de las partes. Ahora, la pregunta siguiente será, ¿y por qué le dicen horizontal? ¿Cuál es la lógica, además de la gráfica que está explicando usted? ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica de esto tiene que ver precisamente con el poder del tercero, ¿no? Si observan, al estar en la misma línea de las partes, o sea, su posicionamiento es horizontal, significa que no tiene más poder que las partes. Por eso está en el mismo plano. Aquí el tercero solo va a coadyuvar, ayudar nada más, a que las partes busquen resolver su conflicto. O sea, su labor es de ayuda, pero él no resuelve el conflicto. Son las partes las que, si logra un acuerdo, a través de la actividad de la ayuda de este tercero, en ese supuesto, podremos decir que se alcanza la solución del conflicto. Pero nuevamente, eso lo hacen las partes. No lo, el tercero no tiene el poder para resolver frente a las partes. Eso no existe. Por eso es horizontal. El tercero solo ayuda, ayuda a las partes a que éstas lleguen a ese acuerdo. Si no llegan a ese acuerdo, tristemente el tercero no puede hacer nada. Las únicas que pueden resolver el conflicto acá son las partes. Y el tercero solamente tiene una labor de coadyuvación, nada más. Muy bien. Y así planteado, ¿cuáles son las figuras de la heterocomposición horizontal? Ahí tenemos dos figuras. La llamada conciliación y la denominada mediación. La conciliación y la mediación. Bueno, aquí habría que hacer una precisión. ¿Qué cosa es conciliación y qué cosa es mediación? Bueno, pues cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de conciliación, esto viene de latín, conciliare. Y conciliare significa reunir. Entonces, cuando tenemos la figura propia de la conciliación, el tercero solo reúne a las partes. Solo reúne a las partes. Y ahí acaba su actividad. Son las partes las que tienen que llegar a acuerdos, formular posiciones, soluciones, alternativas, etc. El tercero cumple una labor, digamos, de reunión, de facilitar, de trasladar información, etc. Pero hasta ahí llega su labor como conciliador. Y eso nace de la propia etimología. En cambio, en la mediación, el mediador, mediare, es ser intermediario. O sea, es ser intermediador, ser punto intermedio. El mediador está entre las partes y al ser el intermediario, no solo las reúne, sino que también, también traslada información, etc. Sino que también propone fórmula de solución. También propone fórmula de solución. Entonces, no sé si se estén dando cuenta que hay que conversar de algo, ¿no? Lo que sucede, les recuerdo, es que, a ver, ustedes saben que existe la ley de conciliación extrajudicial obligatoria. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Pero el profesor dice que en la mediación es el único caso en el cual el tercero propone fórmula de solución. Entonces, ¿cómo demonios nuestra ley se llama ley de conciliación extrajudicial obligatoria? Porque, como ustedes saben, el conciliador del centro de conciliación hace eso, propone una fórmula de solución, ¿no? Sí, pues, lo que está sucediendo ahí es que hay un error de terminología. La conciliación llamada así en el Perú no es conciliación, es mediación. Ahora, no solamente porque lo diga yo, vamos a explicar un poco más. A ver, lo que sucede es lo siguiente, y esto lo vamos a usar, vamos a tener que, obviamente, avanzar otros temas más profundos, pero vamos a ver y recordar que existen dos tradiciones jurídicas que deben haber ustedes estudiado, muy conocidas, ¿no? No son las únicas, las familias jurídicas, ¿no? Las más conocidas, el civil law y el common law, ¿no? Civil law o derecho europeo continental, o también llamado derecho civil, ¿no? Y el common law, o también llamado derecho anglosajón, ¿no? O derecho común. Bueno, nosotros, el Perú, corresponde a la familia de la tradición del derecho europeo continental, ¿no? Del derecho europeo continental o romano-germánico también, ¿no? Eh, civil law. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, etcétera, corresponden a la tradición o familia jurídica del common law o derecho anglosajón. Les cuento, este tema de los, como dijimos al principio, de los Marx y, o en el mundo anglosajón, los ADRs, existen ambos mundos. Pero lo curioso es que el contenido de estas figuras no es exactamente igual. Hay, hay características propias en common law y en el civil law también. Hay puntos, evidentemente, comunes, ¿no? Pero, más adelante vamos a, vamos a volver a ver este punto ya en el common law. Y se van a dar cuenta por qué, este, por qué le señalo este origen de las familias jurídicas, ¿no? Eh, para ir al, al volver al caballito de batalla. Lo que pasó acá es que cuando sale la ley de conciliación extrajudicial obligatoria, los conditor-leyes, los que estuvieron detrás del proyecto, etcétera, eran personas que estaban formadas en la escuela de negociación de Harvard. O sea, tenían una formación anglosajón. Y efectivamente, lo vamos a ver más adelante, en el mundo anglosajón el contenido de lo que es conciliation and mediation, o sea, conciliación y mediation, no es exactamente el nuestro. No es exactamente el nuestro. Está, está invertido. Y bueno, por esa influencia es que le pusieron, es mi, es mi, es mi teoría, y yo creo que debe ser la correcta, porque ahorita les voy a mostrar que en otros países propios del civil law, las normas se llaman como se tienen que llamar. No se llama ley de conciliación, sino se llama ley de mediación, ¿no? Entonces, este, como les decía, esto hubiera sido muy de seguro por esa influencia, esa formación de estos conditos leyes en el mundo anglosajón. Entonces, ahí el problema está en que, en el common law, las figuras están invertidas, no son exactamente iguales a las nuestras. Entonces, esa es la razón, ¿no? Por la cual en el Perú, a la ley de conciliación extrajudicial obligatoria se le puso así. Cuando en realidad, al, 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 el tercero, no solo reunir, sino además proponer fórmulas, ¿no? De solución a las partes, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, bajo la función de nulidad, si es que no lo hace, ¿no? Eso es un caso, evidentemente, de mediación, eso no es conciliación. Bueno, y para, digamos, justificarlo, ¿no? Vamos a mirar, a ver, vamos a mirar, ¿no? Ven, si observan, ¿no? Si observan esta norma, es la ley de mediación familiar, la ley 3.2007, también una norma ya, que tiene sus añitos en España. ¿Y cómo se llama? Se llama ley de mediación familiar. Ya no los voy, no vamos a entrar a verla, pero ahí lo que hace ese tercero, es reunir a las partes, y también proponer fórmulas de solución. ¿Y cómo le llaman a eso? Le llaman mediación. Mediación. España es también un país propio del siglo, ¿no? Y en realidad pueden encontrar otras, ¿no? Y la verdad que hay muchas posibilidades, ¿no? Me parece que es, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ya, pues, este todo se ve bien, a ver esta. Bueno, acá tenemos ya este, ya, a ver, a ver, a ver, acá tenemos la ley de arbitraje y mediación de Paraguay, ¿no? Y este, y si la ven, ¿no? ¿Cómo se llama? Ley de arbitraje y mediación. Si la revisan, se darán cuenta también que ahí el tercero, mediador, reúne las partes y propone fórmula de solución. En la de Colombia y otros países también está, el archivo no está muy bueno, por eso no lo abrí. Pero bueno, hay muchas otras normas de nuestro mundo síbilo que llaman las cosas como son, ¿no? Mediación. La ley paraguaya, la ley colombiana, la ley española, ¿no? De arbitraje en manera de familia. Entonces, no es solamente que a mí me dé la gana de señalarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la heterocomposición horizontal, ¿no? Conciliación, mediación, ya saben su significado, el verdadero significado en nuestra tradición jurídica. Como comentario, por si acaso, porque a futuro sí lo vamos a usar, el civil law y el common law no son las únicas tradiciones jurídicas, ¿no? Existen otras muy importantes también, no tan conocidas, pero que vamos a usar, por ejemplo, el derecho islámico, ¿no? Es otra tradición jurídica que tiene sus propias características. Vamos a mirarlo un poco también por el tema del arbitraje, que es el gran tema a este curso. Y luego también existe el derecho, el viejo derecho de lo que era la Unión Soviética, el derecho chino, que también tiene unas particularidades muy originales. Quizá en este año podamos ver algunas cositas, no lo he solido explicar, pero bueno, hay unos temitos que valdrían la pena ahora que me pongo a pensar, que son únicos en el derecho chino. En el derecho de arbitraje chino hay cosas que existen, no solo en China, por ejemplo, y que no existen en otra parte del mundo. Valdría la pena hacerlo. Lo comentaremos en su oportunidad. Bueno, entonces, por si acaso, para no dejar la idea a medias, no son las únicas tradiciones jurídicas, el síbilo y el cómodo. Están las otras que acabo de mencionar. Muy bien, entonces, esa es la heterocomposición horizontal. ¿Qué cosa es la vertical? Nuevamente, en la vertical tenemos ahora esta línea, ¿no? Acá. Acá está el tercero arriba, y acá en el plano están las partes, ¿no? Pero el tercero está en una posición supra partes, latino, supra partes, sobre las partes, ¿no? El tercero está sobre las partes. Entonces, no es cierto, entonces, ¿por qué se dice esto, ¿no? ¿Por qué se le denomina una heterocomposición vertical, ¿no? Porque en este caso, el tercero resuelve el conflicto frente a las partes. Aquí, por eso, tiene esa posición de superioridad, o sea, estar sobre las partes, en una posición vertical respecto de ellas, porque justamente tiene el poder para resolver frente a éste. Y ese poder, ahora vamos a ver un poquitín, se distingue según si se trata de la figura heterocomposición vertical del proceso, o si se distingue el arbitraje. Pero la esencia es la misma. En estas dos modalidades, lo fundamental, y por lo cual se llaman heterocomposición vertical, tiene que ver con el hecho de que el tercero resuelve el conflicto frente a las partes. Y la decisión de este último es vinculante y obligatoria para estas, para las partes. Entonces, ¿cuáles son esas figuras? El proceso es una, proceso judicial, usaremos el civil como modelo, y el arbitraje es la otra figura. Entonces, el proceso y el arbitraje. El proceso y el arbitraje. Muy bien, entonces salimos un rato aquí. Ahora, ¿no? Hay que entender el proceso y el arbitraje, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera lúdica, ¿no? Podríamos usar una suerte de cuadro comparativo, ¿no? Algunas características del proceso y del arbitraje para entenderlo. Una primera cosa que habría que precisar, ¿no? Es el tema de la, de la, este, el tema de la, del origen, el origen del, el origen del, del proceso y el origen del arbitraje, ¿no? A ver, el proceso judicial se origina, ¿no? Su fundamento está en la jurisdicción estatal, ¿no? La jurisdicción que es una potestad constitucional del Estado, ¿no es cierto? Evidentemente de carácter público, ¿no? Entonces, el proceso judicial surge de la jurisdicción, ¿no? Este no es un curso de procesal, pero ustedes por formación procesal saben que es así, ¿no? El proceso, este, que es el sistema garantista para eliminar controversias o conflictos, en realidad es desarrollo de esa potestad pública denominada jurisdicción, esa potestad jurídica del Estado para resolver controversias, ¿no? Y evidentemente esa potestad, esa jurisdicción se desarrolla funcionalmente a través del sistema, el medio, que es el proceso, ¿no? Por eso los conceptos son muy parecidos, Potestad jurídica del Estado para resolver controversias y sistema garantista, ¿no? Para resolver controversias, ¿no? El proceso, el sistema de garantías constitucionales que permite la solución procesal de la controversia, ¿no? Entonces, en el origen del proceso hallamos a una potestad constitucional y pública que es la jurisdicción. Nuevamente, la génesis del proceso es constitucional y pública porque nace de la jurisdicción. Por esa razón el proceso y sus decisiones son obligatorias o vinculantes si quieren para las partes, ¿no? Por esa razón, ¿no? ¿Y en el arbitraje? En el arbitraje tenemos que su génesis es también constitucional pero privada. El arbitraje nace del principio de autonomía y de voluntad regulado en el artículo 2 de la Constitución, pero es un principio constitucional de carácter privado, ¿no? Precisamente la autonomía y de voluntad es el poder de los particulares para poder establecer relaciones jurídicas entre sí en el ámbito de su disponibilidad, algo. Entonces, el arbitraje nace ahí, nace en el principio constitucional de autonomía de voluntad, pero que es un principio privado. Entonces, nuevamente, su génesis es constitucional pero privada. ¿Y por qué demonios las partes tienen que, digamos, frente a ellas, tienen que cumplir, ¿no? Con carácter vinculante las decisiones de un tribunal arbitral por la misma razón. En este caso, la razón es la autonomía y voluntad. O sea, el pacto es un cero banda porque así lo han establecido, así lo han acordado. Así lo han acordado. El mismo principio de autonomía de voluntad es el que establece este carácter vinculante de los laudos arbitrales. Y es más, si por X razón, más allá del pacto es un cero banda, alguien no quisiera cumplir, igual siempre se tiene la vía de la ejecución judicial del agua. Pero, digamos, en la práctica yo tengo casi 20 años como árbitro profesional y me dedico al arbitraje. Hace 19 años y pico, en realidad. Les puedo decir que, por ejemplo, en muchos arbitrajes comerciales, por ejemplo, no es tan común el tema de la anulación del laudo. Perdón, en este caso quería comentar el tema de que haya que ejecutar forzosamente un laudo. Inclusive, en el ámbito del arbitraje administrativo, por ejemplo, tampoco es que el 100% de laudos tengan que ser ejecutados forzosamente. Pero, sin embargo, existe esa posibilidad. Muy bien. Entonces, recapitulando, el origen del proceso judicial es un origen constitucional, su génesis. Génesis viene del griego genos, de ahí viene genética, genos, origen, nacimiento, origen. Por eso, génesis, el libro de la Biblia. Biblia, griego, biblos, libro. Por eso se llama Biblia, el libro. Entonces, su génesis es constitucional y pública, la del proceso. En cambio, el arbitraje, su génesis, es constitucional, pero privada. Uno en la jurisdicción se fundamenta, el primero, y el segundo en la autonomía de voluntad. En el mundo anglosajón, para ir ya adelantando, se le dice party autonomy, party autonomy. Muy bien. Y, entonces, tenemos una primera caracterización. Vamos a por otra caracterización. En la estructura trilateral, o sea, la estructura procesal, tanto del arbitraje como del proceso judicial, usemos el civil como modelo para este caso. Tenemos partes y tenemos en el proceso jurisdiccional civil, tenemos partes que son el demandante y el demandado y tenemos un órgano jurisdiccional. Órgano jurisdiccional que puede ser singular o puede ser colegiado. Singular, un juzgado de paz, de paz letrado, un especializado mixto, un solo sujeto. O colegiado, una sala superior, una sala suprema. Y luego están las partes, el demandante y el demandado. El demandante se le dice así porque es el que plantea demanda y el demandado es contra quien se impetra la primera. Es más, en la demanda fija la posición de las partes. Quien demanda se vuelve demandante y contra quien se demanda se vuelve demandado. Fil de la historia. Además, a través de la demanda se establece el objeto del proceso civil, que es la pretensión. Entonces, el ámbito subjetivo es el que hemos descrito, ¿no? Partes y órgano jurisdiccional. El ámbito objetivo del proceso es la pretensión del proceso civil. Y esa pretensión, evidentemente, puede ser disponible, indisponible o mixta en proceso civil, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Esa es la estructura. ¿Y cuál es la estructura en el campo del arbitraje? En el campo del arbitraje también tenemos partes. Para no complicarles la vida, se suele usar a nivel global demandante y demandado, ¿no? Demandante y demandado. O sea, las partes son el demandante y el demandado. Y aquí viene una cosilla que luego vamos a tener que utilizar, desde ahorita ya la pongo. Es cierto que podríamos hablar de órgano arbitral, ¿no? Es cierto que podríamos hablar de órgano arbitral. Y claro, habría un órgano arbitral singular, por ejemplo, un árbitro único solo es un sujeto. O podría haber un órgano arbitral colegiado, o sea, un tribunal arbitral. Por ejemplo, Hugo, Paco y Luis, ¿no? Ciertamente. Y eso es correcto, técnicamente. Sin embargo, por una cosa que yo les explicaré mejor a futuro, más en otras clases, en otra clase, existe un soft law, bueno, eso ya mejor lo grabemos luego, existe la llamada ley modelo de la CENUD, sobre arbitraje comercial internacional del año 85. Bueno, y luego ha sido ayornada, posteriormente, en 2006, me parece, que ha sido seguida por prácticamente todas las leyes de arbitraje del mundo. O sea, lo que les quiero decir, hay una herramienta, un modelo, que la mayor cantidad de leyes de este planeta han usado para confeccionar sus leyes de arbitraje. O sea, me refiero a la mayor cantidad de países de este planeta, de ordenamientos. Y entonces, en esa ley modelo, se usa el término tribunal arbitral, sin distinguir si es singular o colegiado. En ambos casos, tribunal arbitral. Entonces, desde ahorita, acostúmbrense a que si bien es correcto hablar de órgano, técnicamente, prefiero, órgano arbitral, mejor tribunal arbitral. El tribunal arbitral. Que sí, evidentemente, puede ser singular o puede ser colegiado. Ya veremos eso en su oportunidad. Eso es un pequeño mundo también. Entonces, ahí tenemos el cuento. Hasta ahí tenemos las partes, demandante y demanda, usualmente. en el mundo anglosajón, plaintiff and defendant. Y el tribunal arbitral. Que puede ser también singular o colegiado. Ese es el ámbito subjetivo del arbitral. Y en su ámbito objetivo también tenemos la controversia. Pero aquí, desde ahorita, la controversia es una controversia de carácter disponible. Como veíamos en el proceso civil, puede ser disponible o indisponible. O incluso mixta. En cambio, en el arbitraje solo puede ser disponible. O sea, que las partes tengan el derecho para, como dice el término, disponer de este último. Transferirlo, cederlo, regalarlo, transar sobre él, etcétera, etcétera. Eso significa disponible. Entonces, en el caso del objeto del proceso, del arbitraje, frente al del proceso civil, es distinto. Aquí tiene que ser solo una controversia. O sea, la pretensión que se haga valer tiene que ser sobre un derecho disponible. ¿No? Disponible. Muy bien. Sin embargo, a mí, de estas, de esta aparente similitud, se esconden varias diferencias. ¿No? A ver, primero empecemos con las partes. En el proceso civil, la demanda es el acto que inequívocamente determina la posición de parte. Quien plantea demanda es demandante y quien plantea y contra quien se plantea, perdón, es el demandado. Punto. Fin de la historia. Y eso va a misa. En cambio, en el arbitraje no es así. ¿Por qué? Porque el arbitraje en realidad no principia por demanda. Desde ahorita acostumbrémonos a una idea. El arbitraje no tiene respuestas unívocas como el proceso judicial. Sobre el proceso judicial, si se dan cuenta, me permito aplicar una respuesta puntual. Porque, bueno, sus características me lo permiten. En cambio, en el arbitraje no. En el arbitraje la única respuesta válida a diferentes preguntas va a ser conforme a la autonomía y voluntad. Si me preguntas con el arbitraje tienes que empezar dándote cuenta que la respuesta inicial siempre empieza con conforme a la voluntad de las partes. Entonces, con esa advertencia de que las partes podrían establecer alguna modificación según su autonomía y voluntad, lo más usual en la práctica doméstica internacional es la siguiente estructura que en realidad el arbitraje se inicia con una solicitud de arbitraje. Entonces, por ejemplo, Pepito que celebró el contrato con Juanito y que ahí en ese contrato hay una cláusula arbitral. Pepito le prestó plata a Juanito y Juanito no le devolvió y ya venció el plazo. Entonces, ¿qué hace Pepito? Dice, ah, pero acá hemos pactado arbitraje. prepara una solicitud, entienda un escrito, ¿no? Que no tiene que tener la formalidad de una demanda, nada por el estilo, ¿ah? Este, y en esa solicitud lo que hace es indicarle, oye, este, Juanito, ¿no? Oye, Juanito, este, recuerda que hemos celebrado un contrato, que ese contrato se pactó un arbitraje, así que yo te señalo que vamos a, que estoy iniciando el arbitraje, ¿no? Y bueno, puedo aprovechar incluso para hacer un breve bosquejo en las pretensiones que va planteada, puede hasta designar a su árbitro. Muy bien, frente a eso, este, Juanito, ¿no es cierto? Podría contestar la solicitud, podría designar a su árbitro, podría, este, también decir qué cosa no le parece, o sea, las resistencias que va a plantear, y ya está, ¿no? Y luego, esos dos árbitros que han designado tienen que designar otra vez, salvo disposición diferente de las partes, o salvo acuerdo distinto, lo más usual es que esos dos árbitros designan a un tercer árbitro presidente. Cuando ese tribunal ya está conformado porque los árbitros han aceptado sus designaciones, hay un momento posterior, que acá en el Perú se le conoce como la audiencia de instalación, ¿no? Que esto viene de la, nada, la nomenclatura, la nominación, perdón, viene de la práctica, este, particularmente, me suena más similar a la práctica francesa, ¿no? Ellos hablan de acta de emisión, acá se habla de acta de instalación, entonces, esa audiencia, lo que se hace para entendernos ahorita, y no salirnos mucho del plano de los marcos, lo que se hace es establecer todas las reglas del arbitraje, es como un pequeño codiguito procesal, las reglas procesales del arbitraje, todas las reglas del arbitraje ahí están, y aquí viene, y una regla obvia es que se le va a dar plazo a las partes, normalmente a la solicitante, o sea, a nuestro amigo este, Pepito, ¿no es cierto?, para que presente su demanda en un plazo, y se le da plazo a Juanito para que conteste su demanda también, la demanda de Pepito, pero cuidado, en esas reglas es una cosa muy común, que además se indique que en el caso de que Pepito no plantea demanda, se le dé la oportunidad a la otra parte si quiere hacer valer alguna pretensión, o sea, una demanda, también. ¿Qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que a diferencia del proceso civil en el cual la demanda fija la posición de las partes sin ningún inconveniente y de manera definitiva, con lo cual quien demanda es el demandante y contra quien se demanda es el demandado, en el arbitraje no existe esa certeza apodíctica, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Miren, Pepito presenta la solicitud contra Juanito, perfecto, se instala el tribunal, se delacta de admisión o instalación y luego se le da un plazo y en el plazo Pepito o perfecto presenta su demanda y Juanito contesta. En ese caso se da cuenta no se modifican las posiciones entre solicitud y demanda. Segundo caso, Pepito presenta su solicitud, Juanito la contesta, se va a la instalación, se le da plazo a Pepito para que demande, Pepito nunca demanda. Se le da plazo a Juanito para que plantee una pretensión y Juanito es el que demanda a Pepito. O sea, si se percatan, el que empezó como solicitante, Pepito, que usualmente la lógica sería que sea luego el demandante, acabó como demandado. Entonces, dense cuenta de esos detalles en el caso del arbitraje. Primero, no principia por demanda, principia con una solicitud. Normalmente la solicitud notificada, salvo autonomía y voluntad distinta, normalmente notificada al sujeto pasivo, en este caso al solicitado. Y luego, dense cuenta el detalle que ni siquiera ese solicitante y solicitado necesariamente van a ser siempre el demandante y el demandado. No está ese carácter, ese determinismo apodíptico que existe en el proceso judicial. No existe. Muy bien. Respecto al objeto, ya vimos, el objeto, en este caso, en el proceso civil, es disponible, indisponible o mixto. La controversia y en el arbitraje solo es disponible. Vamos para arriba, al órgano jurisdiccional y el tribunal arbitral. Como vimos, en el caso del órgano jurisdiccional puede ser singular o colegiado. Ahora, pero hay detalles que interesan acá. Primera cosa, en el caso de un proceso jurisdiccional civil, el órgano jurisdiccional es asignado de manera aleatoria. O sea, te ponen al juez que aleatoriamente te toque. No es que tú puedes agarrar y decir, oye, yo quiero que Pepito sea el juez de mi causa, ¿no? O Juanito, no, no se puede. Aleatoriamente te ponen al juez. Segunda idea, existe un marco de especialización, ¿no? Porque la ley orgánica del Poder Judicial prevé la especialización de todos los órganos, ¿no? Bueno, salvo la justicia de paz y de paz letrada, todos se han especializado en mayor o menor medida dependiendo de las necesidades de cada distrito judicial, ¿no? Y acá en Lima, pues evidentemente tenemos la mayor cantidad de especialidad. Pero déjenme hacerles notar un detalle. Esa especialidad, en algunos casos, puede ser real y con una, digamos, una data, una vieja data de respaldo, de práctica, o sea, un especializado, por ejemplo, la subespecialidad civil comercial, ¿no? Yo sí, conozco algunos que sí tienen años en el tema y que ciertamente tienen un nivel de especialidad. Pero ahí se sucede que no solo Lima, en general, de estos judiciales diversos de nuestro país, esa especialidad sea más bien de tipo solo nominal, ¿no? Y que la persona, ahí se sucede, ¿no? Que lo sacan de una especialidad y lo pasan a otra, de improviso, ¿no? Y el tío este o la tía esta, está años en penal y de repente lo pasan a civil. Bueno, esto ya es más difícil hoy en día, pero no deja de suceder de vez en cuando. O inclusive, es que recién está accediendo a la carrera judicial y no tiene tantos años en la práctica jurisdiccional, ¿no? Entonces, vuelvo al caballito de batalla en este punto. Esa especialidad, esa especialización, a veces no es tanta, sino que a veces se queda, en algunas ocasiones se queda más, no niego que hay casos que no son así, pero en algunos se puede quedar en el tema, digamos, más nominativo. Otro detalle, ¿quiénes le pagan a los jueces? Evidentemente, a los jueces les paga el Estado, ¿no? Y eso sale del tesoro público y evidentemente el dinero proviene de nuestros impuestos. Y el juez recibe, pues, un sueldo mensual, ¿no? ¿Y el tribunal arbitral? Bueno, el tribunal arbitral también puede ser singular o colegiado, ¿no? En el caso, por ejemplo, volvamos al proceso civil nuevamente. Dijimos que el órgano puede ser jurisdiccional, puede ser singular, uno, colegiado, superior, tres, supremo, cinco. Si se dan cuenta, ahí, por ejemplo, los números están establecidos, ¿no? Con ese material, ahora sí, ya más o menos lo necesario que requerimos observar, vamos al arbitraje nuevamente. En el arbitraje tenemos al órgano, al tribunal arbitral que puede ser singular o colegiado. Números, autonomía de voluntad. Autonomía de voluntad. Después veremos en su oportunidad que hay ciertos números que en la práctica doméstica e internacional y global mandan, pero no son absolutos. Vamos a encontrar configuraciones numéricas diferentes en casos distintos. no es que hayan números predeterminados como en el caso judicial, eso no existe. Depende de la voluntad de las partes. Para que entiendan, si quieren un árbitro, enhorabuena. Si quieren tres, sí, si quieren cinco, si quieren doce, no hay ningún problema. Y después veremos inclusive si quisieran cuatro, seis u ocho. Bueno, entonces, este, eso respecto al número. Ahora, respecto a cómo es que se designa al árbitro, porque al juez te lo asignan de manera aleatoria, en cambio al árbitro no. Y eso es una de las grandes virtudes del arbitraje y una de las características que han hecho y que hacen que hasta el día de hoy sea una herramienta para manejarse en las grandes ligas a nivel global. O sea, las grandes controversias en este planeta se resuelven no judicialmente, se resuelven a través de arbitraje. Entonces, una de esas características que justifica esto es precisamente esa garantía que se tiene, ese derecho que se tiene a designar a tu árbitro. Las partes designan a sus árbitros. Normalmente la fórmula más usual es esta, cada parte designa a su árbitro y estos designan a su vez al presidente del tribunal. No es la única, hay muchísimas combinaciones, cuando lleguemos al tema de tribunal arbitral veremos esta, pero digamos de manera muy simplona lo importante es quién designa las partes. Cada parte tiene derecho a designar a su árbitro, pero ya dependerá de cómo ejercitan ese derecho, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, esa discapacidad de designar a su árbitro es fundamental porque puedes designar, ahí viene otra vez el tema de especialidad, ¿no es cierto? Ahora si lo jalo, claro, para un caso puntual las partes pueden elegir árbitros que tengan acreditada toda esa especialidad en tiempo digamos de tiempo de práctica como árbitro en esa materia, conocimientos, grados académicos, cátedra sobre esa materia, incluso no solo arbitral, eventualmente hasta un tema sustantivo, todo eso las partes pueden elegirlo a su conveniencia. Entonces aquí la especialidad del árbitro no es nominal, es una especialidad que sí está acreditada y que justifica su designación. Por eso es que los buenos árbitros suelen ser designados usualmente. Entonces, eso en relación al tema de la designación y de la especialidad. Y en relación a los honorarios, a diferencia de los jueces que tienen un sueldo mensual pagado a través por el Estado con los impuestos de todos los peruanos, los árbitros no, quien habla árbitro profesional no recibe un sueldo. Nosotros lo que recibimos son honorarios y recibimos honorarios específicamente por cada causa arbitral digamos a la que comprometamos nuestro cometido de laudar que llevemos a cabo o tramitemos la causa. Y bueno, ya veremos más adelante, eso se calcula en base a varios criterios, pero solo se te paga por esa causa arbitral, nada más. Ahí termina tu relación, no hay más. No es como el juez que recibe todos los santos meses su sueldo, el árbitro no. Los árbitros recibimos solo honorarios específicamente por una causa. Muy bien, entonces, con eso yo creo que tenemos la figura de las partes, ¿no es cierto? O sea, las estructuras tanto subjetivas como objetivas de las dos categorías. Un poquito más, un poquito más. En el caso del proceso judicial existen resoluciones, ¿no? En civil, ¿no? Están los decretos, los autos y las sentencias, ¿no? Y es más, esas resoluciones están informadas por el principio procesal de, en realidad es procedimental, ¿no? Un principio adjetivo de formalidad legal, ¿no? Hay ciertas formas ad solernitat en que hay que cumplir, ¿no? Y que están establecidas en el CPC, en la Ley Orgánica del Estado Judicial, ¿no? Y que tiene que cumplirse, ¿no? Bajo sanción de nulidad, pues, de la resolución, ¿no? En cambio, en el campo del arbitraje, por ejemplo, hay resoluciones, pero no están nominadas así como en lo judicial, ¿no? Acá la nominación de la Ley de Arbitraje solamente habla de laudos, ¿no? Hay laudos arbitrales, veremos, esperemos llegar a ese punto, parciales y definitivos, ¿no? Y nada más, no hay más nominación y si quieren, resoluciones distintas del laudo, que en la dogmática les llamamos providencias arbitrales, ¿no? En el europeo continental, pero que no están nominadas, son simplemente resoluciones distintas del laudo. Ahora, ¿y cuál es la característica que interesa aquí? La característica que interesa aquí es que están informadas por el principio adjetivo de libertad formada. no hay una estructura, una forma para las resoluciones arbitrales que hay que cumplir. No, no, puedes usar la forma que quieras porque solo tiene carácter adprobación, o sea, para acreditar la existencia de la resolución. Pero la forma puede ser cualquiera, ¿no? Y por eso, si ustedes, porque hay, por ejemplo, en arbitraje administrativo, los laudos son públicos, usando, por ejemplo, el tema del laudo, se dan cuenta que el estilo de resolución mío se distingue de otros árbitros profesionales conocidos también, ¿no? Y no tiene por qué ser igual, o sea, porque nuevamente el principio que informa las resoluciones es el principio de libertad formal. Y bueno, hay más detalles que veremos poco a poco, ¿no? Yo creo que hasta ahí una buena comparación, ¿no? Avancemos ahora al plano del mundo anglosajón, ¿no? Del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, no es cierto, tenemos, vamos a verlo puntualmente, ¿no? Tenemos la figura llamada conciliation, ¿no? O sea, la conciliación. Por si acaso, un detalle que sería bueno, que sería bueno, este... un detalle que sería bueno observar, ¿no? A ver, comparto con ustedes, ¿no? Ahora sí. En el mundo anglosajón existe la figura, decía yo, de la conciliation, la conciliation, la conciliación. Pero, este término, aquí viene lo que quería compartir con ustedes, para los que, bueno, creo que hoy en día inglés habla todo el mundo, por lo menos tiene un conocimiento fundamental de la lengua de Shakespeare, ¿no? Saben que el inglés también tiene raíces latinas, ¿no? Y efectivamente la palabra conciliation viene del latín conciliatio, que como ya habíamos explicado, significa unión, ¿no? Reunión de personas. Ahora, pero, ¿cuáles son los detalles, no? Este, ¿qué cosa hace el conciliador en el mundo anglosajón? Lo que hace el conciliador es que busca que las partes, digamos, cedan en sus posiciones, ¿no? Además, busca disminuir la tensión entre las partes, ¿no? Mejorando la comunicación entre estas, fungiendo de intérprete los temas en juego para explicar mejor a estas últimas, ¿no? Y que se pueda llegar a una solución. Provee asistencia técnica, ¿no es cierto? Y, aquí viene, ¿no? Y explora soluciones potenciales. ¿Se acuerdan que hace un rato les explicaba el tema de la nominación errada dentro de la tradición jurídica nuestra de la ley esta de conciliación extrajudicial obligatoria, que en realidad debería llamarse ley de mediación extrajudicial obligatoria, ¿no? Y, claro, el problema es esto, que en el mundo anglosafón el conciliador, el conciliador, sí, no solo reúne, sino que además propone soluciones, fórmulas de solución. Y, bueno, ya les expliqué, este, los conditos leyes de esa ley eran formados, pues, en el mundo anglosafón. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? luego el conciliador en el mundo anglosafón es un experto en la materia de controversia. Lo que pasa es que hay diferentes, o sea, conciliators son especializados en ámbitos distintos, pues, conciliadores en tema de familia, family law, ¿no? En materia de finanzas, en materia este, este, de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí el conciliador anglosafón es un experto en la materia de controversia, ¿no? Y por eso tiene un rol consultivo, inclusive también tiene el deber de dar información legal. O sea, claro, como es un experto, puede, digamos, este, explicarle a las partes, ¿no? Las consecuencias jurídicas de los acuerdos a los que puedan llegar, ¿no? Y además también tiene el deber de información legal. Les recuerdo que en el mundo anglosafón, el tema de los TOR, de las responsabilidades muy importantes, profesionales muy importantes, ¿no? Hasta en las series y películas han visto que si un lawyer, ¿no? O attorney, un abogado, ¿no? Anglosafón, comete algún error en el mundo, este, en el campo británico, un, este, solicitor, ¿no? Comete algún error en este, o barrister, ¿no? Comete algún error en su, por impericia profesional, puede ser demandado luego por la, por la parte que lo contrató. Bueno, esa lógica es la que explica esto de que el conciliador tiene a veces, tiene el deber de dar información legal, de explicar a las partes cuáles son las consecuencias de estas, por ejemplo, soluciones que él les está ofertando para llegar al término de la controversia, ¿no? Por si acaso, esto va a implicar, por ejemplo, ¿no? de que tú tengas un régimen de, usando terminología nuestra, un régimen de visita de tu hijo solamente tales días, por si acaso, ¿no? O estás cediendo en un porcentaje alto de lo que serían, digamos, los alimentos. Ese tipo de cosas tiene el deber de informar. Y luego, un detalle curioso del conciliador anglosajón es que se reúne por separado con las partes. Claro, es como un corre ve y dile, ¿no? O sea, lleva su lista de bullets y va haciendo check, ¿no? Checkpoint, ¿no? Va con uno, le dice, mire, ya estamos de acuerdo con esto, corre. Y luego dice esto, ofrece esto, ya, de acuerdo, huele, y así, ¿no? Muy raramente el conciliador está sentado frente a las partes, ¿no? En realidad, se reúne con cada una un corre ve y dile, ¿no? Y va con su lista de objetivos yendo y viniendo de la casa o oficina de cada una de las partes. Muy bien, entonces, esa es la figura de conciliación, ¿no? Y ahora sí ya saben por qué el error de nominación de nuestra ley, ¿no? Muy bien, y luego tenemos, ¿no es cierto? Luego tenemos la figura de mediation, ¿no? La mediación. Nuevamente, ya saben que el inglés tiene raíces latinas y la palabra mediation del inglés viene de mediatio, ya la vimos, latín, que significa punto medio, intermedio, intermediación, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hace da mediator en el mundo anglosajón? Busca dirigir la discusión de las partes, ¿no? De forma que, digamos, que optimice las necesidades de cada una, tiene que tomar en cuenta los sentimientos, tiene que también transformar las objeciones, no explicar cosas para que las objeciones se vuelvan acuerdos, y otra característica, el mediador es puramente facultativo y no posee rol consultivo. Lo que pasa es que el mediador, a diferencia del conciliador anglosajón, la conciliator, no es especializado, en realidad podría haber un mediador, podría cualquiera ser mediador, por eso es solamente facultativo, por si acaso las conciliators tienen agrupaciones, como colegios, tienen cursos, es una especie de gremio, en cambio el mediador no es puramente facultativo y no posee rol consultivo, al no ser un experto, en realidad él solamente lo único que hace es, como hemos visto, reúne a las partes, reúne a las partes y que ellas busquen la solución, él no propone fórmula de solución, es más, como él no es un experto, y ahí lo señalo, por eso alienta a las partes a buscar a un attorney o counsel, para que las pueda informar legalmente, y además la mediación en el mundo anglosajón suele ser confidencial, y una característica que es la diferencia del conciliator, la conciliator, es que la mediator se reúne permanentemente con las partes, este no es un correvidil, este está sentado en medio de las partes de manera permanente, para cumplir su función de reunión y de, digamos, de facilitador, entonces, esas son pues las dos figuras, no es cierto, de la conciliación mediación, ¿qué más? miren, a ver, lo que va, tengo que explicar una cosilla aquí para que luego esto no sea confuso, y vamos a ver más adelante, ya la, probablemente, la siguiente sesión ya entremos al gran tema, que el arbitraje tiene un lenguaje común, o sea, el arbitraje bajo la égira, la influencia, esta labor pedagógica en realidad, de esta ley de la modelo de la CENUD, misoarbitraje comercial internacional que les mencionaba, y que pueden buscar en la web, es libre, es de acceso libre, y el lenguaje actual del arbitraje, o sea, las leyes de arbitraje, consecuentemente, las instituciones arbitrales, las figuras arbitrales, son iguales en todo el mundo, hoy en día es así, desde el Medio Oriente, o sea, el derecho musulmán, del derecho anglosajón, el derecho europeo continental, y otros, otras tradiciones, el lenguaje es el mismo, sin embargo, sin embargo, en el mundo anglosajón, porque tienen una práctica de siglos arbitrando, ellos, por eso, adelanto también, la dogmática más poderosa es la dogmática anglosajona, y no solamente porque escriban bonito y bien, sino porque en realidad tienen una práctica abundante, añeja, ¿no? es por esto último, que en el mundo anglosajón existen algunas figuras que son únicas, son privativas del mundo anglosajón, privativas del mundo anglosajón, ahí nacieron, bueno, y en realidad a veces se han exportado un poquito algunos países, inclusive el nuestro, lo comentaré más adelante, pero en principio son privativas del mundo anglosajón, existen básicamente y operan en el mundo anglosajón. Muy bien, hecha esa advertencia, volvamos al cabrito de la talla, ¿no? En el mundo anglosajón también existe la figura del arbitration, ¿no es cierto? El arbitraje, ¿no? No lo mencioné, aprovechemos, arbitraje castellano como arbitration, ambas vienen de latín, vienen del término arbitrary, y arbitrary significa dar una opinión o tomar una decisión, y por si acaso el sujeto en latín que hace esto se le dice árbiter, árbiter, ¿no? El árbitro. Entonces, en principio el arbitraje en un mundo anglosajón es igualito que en cualquier parte del mundo, pero, ahí viene, pero, en el common law existen algunos tipos únicos de arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos únicos? Vamos a darles una miradita, ¿no? Primero, existe, no es cierto, el llamado high law o también llamado bounded arbitration, ¿no? En realidad, high law es contracción de high law, o sea, alto, bajo, ¿no? O sea, arbitraje alto, bajo, ¿no? En este high law arbitration, ¿no es cierto?, ¿cuál es la característica particular? Aquí, las partes están de acuerdo, se ponen de acuerdo previamente al arbitraje con cuál va a ser el laudo mínimo y cuál va a ser el máximo. O sea, por ejemplo, ¿no? Las partes antes del arbitraje, ¿no? antes de iniciar el arbitraje, antes de, propiamente, el desarrollo de las actuaciones arbitrales, se ponen de acuerdo en que, por ejemplo, para este tema de responsabilidad civil que ha caecido entre ambas porque Pepito le golpeó con su camión el edificio de Juanito, ¿no? se ponen de acuerdo en que el monto mínimo a indemnizar va a ser, pongamos, 100.000 y el monto máximo va a ser 200.000, ¿no? 100.000 o 200.000, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de ponerse de acuerdo sobre esto, ya inician el arbitraje, ¿no? Ya inician el arbitraje. Es más, y lo más común es que el tribunal arbitral, ¿no? El tribunal arbitral en caso que fuera un solo árbitro o varios, cualquiera sea el caso, el tribunal arbitral desconoce ese laudo mínimo y máximo, ¿no? No lo conoce. Entonces, inician el arbitraje, ¿no? Se llevan a cabo todas las actuaciones, las audiencias del caso y el tribunal arbitral lauda, ¿no? Pongamos que el tribunal arbitral lauda por 50.000, ¿no es cierto? 50.000. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso, el árbitro, ¿no? Tiene, porque ahí le van a informar del mínimo, el máximo, recién en ese momento, después que ha laudado, le van a informar de estos rangos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reducir o aumentar en ese rango. Tiene que reducir o aumentar en ese rango, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Falló 50.000, pero vimos que el laudo mínimo es 100.000, entonces tiene que aumentar a 100.000, que es el mínimo, ¿no? O por contra, pudo haber fallado 300.000, pero hemos visto que el laudo máximo es 200.000, entonces tendría que reducir a 200.000. Por eso, high low, ¿no? entre lo alto y lo bajo. Una segunda figura privativa del mundo anglosajón es el llamado final offer o también pendulum arbitration, ¿no? O sea, arbitraje de oferta final, ¿no? O pendular, pendulum es latín, pendulo, Esto que va de un lado para otro, ¿no? El pendulum. Entonces, en el arbitraje de oferta final, ¿no? ¿Cuál es su característica? Aquí, en este arbitraje, ¿no es cierto? Las partes limitan sus mejores ofertas, ¿no? Y el árbitro selecciona una de ellas. ¿Qué significa, ¿no? A ver, vamos a ver. Significa lo siguiente. Aquí las partes se ponen, se ponen, o sea, cada una, cada una informa, ¿no? En el arbitraje. Mi posición, ¿no? Mi oferta es esta, el demandante. Para no marearnos con el mismo, la misma historia. Cien mil por este, por la indemnización, ¿no? Y la demanda dice, pongamos, cincuenta mil por la indemnización, por el camión que destroza, pues, un lado del edificio de una de las partes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el árbitro? El árbitro, evidentemente, desarrolla el proceso arbitral, la prueba, etcétera, y lauda, y lauda. Pero al laudar, solo puede elegir la oferta del demandante, o sea, cien mil, o la oferta del demandado, cincuenta mil. Ahora, ¿cuál es, cuál es la virtud de este tipo de arbitraje? Lo que sucede es que el árbitro va a elegir la oferta, evidentemente, que se acomode a lo que él ha desarrollado y visto en el transcurso del arbitraje, a la prueba que se ha ofrecido, los argumentos, etcétera. Entonces, esta figura del final law for arbitration, lo que hace es forzar a las partes a hacer las ofertas más razonables posibles, ¿no? y evitar lo que se llama en el mundo anglosajón Split Baby Arbitration Award. O sea, en realidad, Split Baby es cortar al bebé, ¿no? Pero bueno, o sea, esto se traduciría como laudos salomónicos. Lo que pasa es que les recuerdo la historia del rey Salomón, ¿no? Eso es importante para entender esta historia. ¿Se acuerdan que el rey Salomón era un rey judío pues reconocido por ser sabio y justo como nadie, ¿no? Porque estas virtudes se habían sido investido por el mismo Jehová, ¿no? Entonces, la historia clásica que se suele narrar es la de las dos mujeres que van con Salomón y cada una argumentaba que el niño, el bebé que llevaba un bebito, era de cada una de ellas, o sea, respectivamente, ¿no? Una decía que era suyo y la otra también. Entonces Salomón, como no había forma de determinar si esto era cierto, Salomón lo que hace es le dice, bueno, no pasa nada, llama al verdugo y lo ponen al bebito sobre un tronco y con la con la cimitarra, ¿no? A ver, pártelo a la mitad y le vamos a dar a cada una una mitad, ¿no? Y en ese momento una de las mujeres agarra y grita, no, 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 este, que se lo lleve la otra, ¿no? Yo renuncio a mi mitad. Y claro, evidentemente, digamos, la sagacidad, el buen juicio de Salomón radica en el hecho de que la verdadera madre, por su corazón, pues, materno, etcétera, iba a preferir perder al niño a que muera. Entonces, ese es el asunto de por qué se le dice a estos laudos salomónicos. ¿Y a qué se refiere? Lo que pasa es que en la práctica arbitral doméstica internacional, a veces algunos tribunales y más, en alguna ocasión, incluso el mismo que habla cuando joven, habré seguro caído en algún momento en este tipo de laudos salomónicos, es que se trata de encontrar un laudo que, digamos, sea equitativo, ¿no? Que no perjudique tanto al que pierde, ¿no es cierto? Pero beneficie en lo justo al que gana. Sí, pues, para evitar eso que siempre está como una posibilidad en los arbitrajes, este, split baby, split baby, split baby's arbitration award, ¿no? Este, laudo salomónico, existe esta figura del final offer, ¿no? Porque si se dan cuenta en ese caso el tribunal arbitral no puede llegar a ninguna figura intermedia. Sencillamente tiene que elegir o la oferta del demandante o la oferta del demandado. Y además, eso fuerza a que hagan ofertas razonables. Porque imagínense que el demandante dice, ¿no? Este, se vuelve loco y dice, por la instalación yo quiero este, 50 millones de dólares, ¿no? Y el demandante dice, pero no, la indemnización de, solo he abatido un par de paredes, ¿no? la columna de la esquina está perfecta, solo hay que refaccionar las paredes y algún tipo de, no sé, mayólica muy fina que habías puesto y bueno, son 100 mil dólares. Evidentemente, si el demandante se manda por la locura de hacer una oferta ridícula, va, casi sin lugar a dudas, va a ganar el demandado, ¿no? Por eso, esta característica de que ambas partes tengan que limitar su oferta, específicamente, hace, evita los grados salomónicos y hace también que las ofertas sean razonables, ¿no? Sean razonables. Muy bien.